Damas y caballeros, bienvenidas y bienvenidos a este lado de la red un servidor Juan Francisco Manzano Ramos. Acomódense, esto es eMusicync. Este vídeo va a tratar sobre el apasionante tema de los acordes tríadeos. Me tendría que haber afeitado para la grabación. Un acorde es una superposición de varias notas dispuestas en intervalos de tercera. Podemos encontrar acordes de 3, 4, 5 o más sonidos, los cuales deben leerse de abajo a arriba. De esta forma DO MI SOL es un acorde de 3 notas, también llamado tríada. DO MI SOL SI un acorde de 4 notas o acorde cuatríada. DO MI SOL SI RE un acorde de 5 notas o acorde quintíada. Cuidado con un detalle. Un acorde tríada tiene 3 notas distintas. 1 cuatríada, 4 notas distintas. Por lo que DO MI SOL DO no es un acorde cuatríada, sino tríada, porque el DO está duplicado. Factor del acorde es el término que usaremos para referirnos a cualquiera de sus notas. En DO MI SOL SI RE, DO se llama fundamental. MI tercera, pues forma una tercera con la fundamental. SOL quinta, pues forma una quinta con la fundamental. SI séptima, que está a intervalo de séptima con la fundamental. Y RE novena, pues está a distancia de novena con respecto a la fundamental. De esta forma, un acorde tríada puede llamarse acorde de quinta. 1 cuatríada, acorde de séptima. Y 1 quintíada, acorde de novena. Indicando en cada caso el intervalo que se forma desde la fundamental hasta la última nota del acorde. Tipos de acordes tríada. Desde el punto de vista de su morfología, su estructura, podemos encontrar 4 tipos de acordes si analizamos la especie de los intervalos que lo forman. Perfecto mayor si tiene una tercera mayor y otra menor, formándose una quinta justa. Perfecto menor si tiene una tercera menor y otra mayor, formándose también una quinta justa. Observemos que los acordes perfectos tienen una quinta justa, llamándose mayor, el que tiene su primera tercera mayor, y menor, el que tiene su primera tercera menor. Además, tenemos otros dos acordes. Aumentado, o de quinta aumentada, que tiene dos terceras mayores, formándose una quinta aumentada. Y disminuido, o de quinta disminuida, que tiene dos terceras menores, formándose una quinta disminuida. Una forma simplificada para denominar los acordes a través del nombre de su fundamental y el tipo abreviado. Así, podríamos usar los términos do mayor, do aumentado, re menor o re disminuido, para denominar estos acordes. Ojo, no se debe confundir con el nombre de la tonalidad. El acorde puede adoptar muchas formas distintas. Para conocer su estado, lo más importante es ver qué nota es la más grave. Nota que llamamos bajo. Si la fundamental es el bajo, el acorde está en estado fundamental. Si la tercera está en el bajo, el acorde está en primera inversión. Si la quinta está en el bajo, el acorde está en segunda inversión. Para identificar estados e inversiones de acordes, se usa el cifrado. Por ahora, trabajaremos con el cifrado interválico o llamado también armónico. En general, el cifrado armónico es el conjunto de números y signos que se escriben junto a la nota más grave del acorde e indican los intervalos más significativos desde el bajo al resto de notas. El estado fundamental se representa con un 5, pues forma un intervalo de quinta desde el bajo. También se podría usar un 3 o un 8, o combinaciones de estos números. Pues son intervalos que también se dan en un acorde en estado fundamental. Si el acorde es de quinta disminuida, usaremos el 5 tachado. La primera inversión se indica con un 6, pues hay una sexta entre el bajo y la fundamental. También hay un intervalo de tercera, pero normalmente no se suele usar el 3 en este cifrado. A este acorde se le llama también acorde de sexta. La segunda inversión se cifra con un 4 y un 6, que indican que desde el bajo hay un intervalo de cuarta y otro de sexta. Por eso se le llama acorde de cuarta y sexta. Entonces, si queremos escribir un acorde a partir de un bajo cifrado, podremos hacerlo de dos formas. Desde la nota dada, podemos aplicar los intervalos que se indican en el cifrado. Si es un 5, pues le aplicamos una tercera y una quinta, porque el estado fundamental contiene una tercera y una quinta. Si es 6, le aplicamos una tercera y una sexta, porque la primera inversión contiene una tercera y una sexta. Y si es 4-6 o 6-4, aplicamos una cuarta y una sexta, porque son los intervalos que nos encontramos en la segunda inversión si lo contamos desde el bajo. También podemos determinar qué notas faltan al acorde sabiendo en qué inversión está, o lo que es lo mismo, qué nota del acorde es la del bajo. Si el cifrado es un 5, sabemos que el acorde está en estado fundamental y, en consecuencia, esa nota del bajo es la fundamental. Entonces le falta su tercera y su quinta. Si el cifrado es un 6, sabemos que está en primera inversión. Entonces la nota del bajo es la tercera, por definición. Entonces podemos plantear cuáles son las notas que le faltan al acorde. Si es la tercera, le bajamos una tercera a esa nota y hallaremos la fundamental. También podemos subirle a la nota de partida una tercera para saber cuál es la quinta. Si es un 4-6, también sabremos que se trata de una segunda inversión, por lo que la nota del bajo es la quinta, por la definición. Entonces podemos bajarle mentalmente a esa nota una tercera para saber cuál es la tercera del acorde. Y a esa nota que hemos hallado, otra tercera para saber cuál es la fundamental. Hay que tener en cuenta que las notas siempre se escriben por encima del bajo dado, pues éste es la nota más grave del acorde. No se debe confundir bajo con fundamental. En do, mi, sol, mi, sol, do o sol, do, mi, el do siempre es la fundamental, independientemente de la nota del bajo. Si nos liamos con esto en algún momento no se comprende. ¿Cómo podemos saber si hay inversión o cuál es la fundamental? Si en un acorde todas las notas no están separadas por intervalos de tercera, solo líneas o solo espacios del pentagrama, el acorde está invertido en alguna disposición o posición especial o con alguna nota duplicada. Lo que tenemos que hacer es ordenar todas sus notas por terceras, mentalmente, o escribiéndolo aparte. De esa forma, ordenado por terceras, podremos determinar que la nota más grave será la fundamental. Porque aunque fundamental y bajo no es lo mismo, pueden coincidir, obviamente, como es el caso del estado fundamental. Se pueden usar términos como disposición o posición para indicar cómo están las notas colocadas, independientemente de la nota del bajo. En estos ejemplos, vemos casos de acordes en la misma inversión, pero con posiciones o disposiciones distintas. No nos liemos. Tenemos que pensar qué notas tiene el acorde y cuál es la nota del bajo. Bueno, por ahora nada más. Pronto tendremos más vídeos sobre acordes cuatriada, sobre la tonalidad, sobre los grados, sobre el cifrado americano y otros temas más súper apasionantes. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta muy prontito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.